Hola que tal mi gente de las plantas de Lola, bienvenidos sean todos a mi canal aquí vengo a hablarles de la Samia kulka, esa es la Samia, la ZZ, la planta que tiene gran variedad estos son los colores que conozco, que he visto físicamente porque por otros lugares la he visto por internet que hay variedad, hay mucha variedad, ahí está la rosada, variegada, que es negra con tono rosado y aquí yo tengo la que es amarilla, la negra, la negra, la amarilla y la verde aquí está la negra que nace verde, se convierte en negra, sus hojas van cambiando de color, van cambiando de tono también está la verde que se queda verde, pero también está la amarilla que nacen sus hojas verde y luego van tornando en amarillo, las personas que no la conocen creen que quizás es que está pasada de agua porque realmente hay personas que no la conocen, pero no es así, no es que está pasada de agua es que ellas tornan amarillo, esa es la Samia amarilla, miren es muy linda imagínensela usted en un mismo tarro de negra con amarillo, precioso, mirenla ahí esos dos tonos juntos, miren, miren que combinación más linda en un tarro yo me hago la imaginación de una vez, miren, no es que está pasada de agua, sino que esa es la Samia amarilla primero nace en verde y luego tornan en amarillo igual que la negra, que es esta, que nace en verde sus hojas y luego se ponen, tornan de color negro y la verde se queda verde, miren esta negra y luego vamos a comenzar y ahora vamos a comenzar